La vida, sin nombre, sin memoria, estaba sola. Tenía manos la vida, pero no tenía a quién tocar. Tenía boca, pero no tenía con quién hablar. La vida era una, y siendo una, era ninguna. Entonces el deseo disparó su arco, y la flecha del deseo partió la vida al medio, y la vida fue dos. Los dos se encontraron y se rieron. Les daba risa verse y tocarse también. Caminos de alta fiesta ¿Adán y Eva eran negros? En África empezó el viaje humano en el mundo. Desde allí emprendieron nuestros abuelos la conquista del planeta. Los diversos caminos fundaron los diversos destinos, y el sol se ocupó del reparto de los colores. Ahora las mujeres y los hombres, arcoíris de la tierra, tenemos más colores que el arcoíris del cielo. Pero somos todos, toditos somos, africanos emigrados. Hasta los blancos blanquísimos vienen de la África. Quizás nos negamos a recordar nuestro origen común porque el racismo produce amnesia, o porque nos resulta imposible creer que en aquellos tiempos remotos el mundo entero era nuestro reino. Inmenso mapa sin fronteras y nuestras piernas eran el único pasaporte exigido. Sangre negra Era de cordero la sangre de las primeras transfusiones y corría el rumor de que esa sangre hacía crecer lana en el cuerpo. En 1670, Europa prohibió las experiencias. Mucho tiempo después, hacia 1940, las investigaciones de Charles Drew aportaron técnicas nuevas para el procesamiento y el almacenamiento del plasma. En mérito a sus hallazgos, que salvaron millones de vidas durante la Segunda Guerra Mundial, Drew fue el primer director del banco de sangre de la Cruz Roja en los Estados Unidos. Ocho meses duró en el cargo. En 1942, una orden militar prohibió que la sangre negra se mezclara con la sangre blanca en las transfusiones. «¿Sangre negra? ¿Sangre blanca? Esto es pura estupidez», dijo Drew, y se negó a discriminar la sangre. Él entendía del asunto. Era científico. Y era negro. Y entonces renunció. O fue renunciado. Rendición de París Cuando era un chiquilín descalzo que pateaba a pelotas de trapo en calles sin nombre, se frotaba las rodillas y los tobillos con grasa de lagartija. Eso decía, y de ahí, decía, le venía la magia de sus piernas. José Leandro Andrade era de poco hablar. No festejaba sus goles ni sus amores. Con el mismo andar altivo y aire ausente, llevaba la pelota atada al pie bailando rivales y a la mujer atada al cuerpo bailando tango. En las Olimpiadas de 1924 deslumbró a París. Nunca el público europeo había visto un jugador negro en los campos de fútbol. El público deliró. La prensa francesa lo llamó la maravilla negra. De la fama brotaban las damas, le llovían cartas que él no podía leer, escritas en papel perfumado por señoras que mostraban las rodillas y echaban humo en aros desde sus largas boquillas doradas. Cuando regresó al Uruguay, Andrade trajo kimono de seda, guantes de color patito y un reloj que le adornaba la muñeca. Pero poco duró todo. En aquellos tiempos el fútbol se jugaba a cambio del vino y la comida y la alegría. Andrade vendió diarios en las calles. Después, con el paso del tiempo, vendió sus medallas. Él había sido, él fue, la primera estrella negra del fútbol internacional. Insolencia En las Olimpiadas de 1936, el país natal de Hitler fue derrotado por la selección peruana de fútbol. El árbitro, que anuló tres goles peruanos, hizo todo lo que pudo y más para evitar ese disgusto al Führer. Pero Austria perdió. Perdió 4 a 2. Al día siguiente, las autoridades olímpicas y futboleras pusieron las cosas en su sitio. El partido fue anulado. Fundación de la belleza. Están allí, pintadas en las paredes y en los techos de las cavernas, estas figuras, bisontes, alces, osos, caballos, águilas, mujeres, hombres, no tienen edad. Han nacido hace miles y miles de años, pero nacen de nuevo cada vez que alguien las mira. ¿Cómo pudieron ellos, nuestros remotos abuelos, pintar de tan delicada manera? ¿Cómo pudieron ellos, esos brutos que a mano limpia peleaban contra las bestias, crear figuras tan llenas de gracia? ¿Cómo pudieron ellos dibujar esas líneas volanderas que escapan de la roca y se van al aire? ¿Cómo pudieron ellos o eran ellas o eran ellas? Siguiendo con el tema de las mujeres, en esta lectura de relatos del libro Espejos, estamos de algún modo continuando la línea narrativa central del libro que es lo que yo llamo el arcoiris terrestre, o sea, cómo hemos sido mutilados y somos incapaces de vernos en toda nuestra deslumbrante diversidad, en toda nuestra hermosura. Y este es el caso de los negros, ahí leí un par de relatos que tienen que ver con la discriminación racial, pero también el caso de las mujeres y a propósito de mujeres. Asesinos de pies. Hace un par de siglos, Li Yu Chen inventó una china al revés. En su novela Flores en el espejo había un país de las mujeres donde ellas mandaban. En la ficción ellas eran ellos y ellos eran ellas. Los hombres, condenados a complacer a las mujeres, estaban obligados a las más diversas servidumbres. Entre otras humillaciones, debían aceptar que sus pies fueran atrofiados. Nadie se tomó en serio esta posibilidad imposible que la novela planteaba y siguieron siendo los hombres quienes estrujaron los pies de las mujeres hasta convertirlos en algo así como patas de cabras. Durante más de mil años, hasta bien entrado el siglo XX, las normas de belleza prohibieron que el pie femenino creciera. En China se escribió, en el siglo IX, la primera versión de La Cenicienta donde cobró forma literaria la obsesión masculina por el pie femenino diminuto y al mismo tiempo, año más, año menos, se impuso la costumbre de vendar desde la infancia los pies de las hijas y no sólo por un ideal estético. Además, los pies atados ataban. Eran un escudo de la virtud impidiendo que las mujeres se movieran libremente, evitaban que alguna escapada indecente pudiera poner en peligro el honor de la familia. El pánico macho en la noche más antigua yacían juntos por primera vez la mujer y el hombre. Entonces, él escuchó un ruidito amenazante en el cuerpo de ella, un crujidero de dientes entre sus piernas y el susto le cortó el abrazo. Los machos, más machos tiemblan todavía en cualquier lugar del mundo cuando recuerdan sin saber qué recuerdan, aquel peligro de devoración y se preguntan sin saber qué preguntan, ¿será que la mujer sigue siendo una puerta de entrada que no tiene salida? ¿Será que en ella queda quien en ella entra? Griegas, de un dolor de cabeza puede nacer una diosa. Atenea brotó de la dolida cabeza de su padre Zeus que se abrió para darle nacimiento. Ella fue parida sin madre. Tiempo después, su voto resultó decisivo en el tribunal de los dioses cuando el Olimpo tuvo que pronunciar una sentencia difícil. Para vengar a su papá, Electra y su hermano Orestes habían partido de un hachazo el pescuezo de su mamá. Las furias acusaban, exigían que los asesinos fueran apedreados hasta la muerte porque es sagrada la vida de una reina y quien mata a la madre no tiene perdón. Apolo asumió la defensa. Sostuvo que los acusados eran hijos de madre indigna y que la maternidad no tenía la menor importancia. Una madre afirmó Apolo no es más que el surco inerte donde el hombre echa su semilla. De los trece dioses del jurado seis votaron por la condenación y seis por la absolución. Atenea decidía el desempate y ella votó contra la madre que no tuvo y dio vida eterna al poder macho en Atenas. Las invisibles Mandaba la tradición mexicana que los ombligos de las recién nacidas fueran enterrados bajo la ceniza de la cocina para que temprano aprendieran cuál es el lugar de la mujer y que de allí no se sale. Cuando estalló la revolución mexicana muchas salieron pero llevando la cocina a cuestas por las buenas o por las malas por secuestro o por ganas siguieron a los hombres de batalla en batalla llevaban al bebé prendido a la teta y a la espalda las ollas y las cazuelas y las municiones porque ellas se ocupaban de que no faltaran tortillas en las bocas ni balas en los fusiles y cuando el hombre caía ellas empuñaban el arma en los trenes los hombres y los caballos ocupaban los vagones ellas viajaban en los techos rogando a Dios que no lloviera pero sin ellas soldaderas cucarachas adelitas vivanderas galletas juanas pelonas guachas esa revolución no hubiera existido a ninguna se le pagó pensión Zucaina en algunas naciones musulmanas el velo es una cárcel de mujeres una cárcel ambulante que en ellas anda pero las mujeres de Mahoma no llevaban la cara cubierta y el Corán no menciona la palabra velo aunque aunque sí aconseja que fuera de casa las mujeres se cubran el cabello con un manto las monjas católicas que no obedecen al Corán se cubren el cabello y muchas mujeres que no son musulmanas usan manto mantilla o pañuelo en la cabeza en muchos lugares del mundo pero una cosa es el manto prenda de libre elección y otra y otra el velo que por mandato masculino obliga a esconder la cara de la mujer una de las más encarnizadas enemigas del tapacaras fue su caina que era bisnieta de Mahoma y que no sólo se negó a usarlo sino que lo denunció a gritos su caina se casó cinco veces y en sus cinco contratos de matrimonio se negó a aceptar la obediencia al marido la mamá de los cuentacuentos por vengarse de una que lo había traicionado el rey degollaba a todas en el crepúsculo se casaba y al amanecer enviudaba una tras otra las vírgenes perdían la virginidad y la cabeza Sherezade fue la única que sobrevivió a la primera noche y después siguió cambiando un cuento por cada nuevo día de vida esas historias por ellas escuchadas leídas o imaginadas las salvaban de la decapitación las decían voz baja en la penumbra del dormitorio sin más luz que la luna diciéndolas sentía placer y lo daba pero tenía mucho cuidado porque a veces en pleno relato sentía que el rey le estaba estudiando el pescuezo si el rey se aburría estaba perdida del miedo de morir nació la maestría de narrar olimpia son femeninos los símbolos de la revolución francesa mujeres de mármolo bronce poderosas tetas desnudas gorros frigios banderas al viento pero la revolución proclamó la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano y cuando la militante revolucionaria olimpia de gouge propuso una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana marchó presa el tribunal revolucionario la sentenció y la guillotina le cortó la cabeza al pie del cadalso olimpia preguntó si las mujeres estamos capacitadas para subir a la guillotina ¿por qué no podemos subir a las tribunas públicas? no podían no podían hablar no podían votar la convención el parlamento revolucionario había clausurado todas las asociaciones políticas femeninas y había prohibido que las mujeres discutieran con los hombres en pie de igualdad ellas habían traicionado su naturaleza femenina hecha para cuidar el hogar y parir hijos valientes florence ¿quién no ha visto a florence nightingale? florence nightingale la enfermera más famosa del mundo la que desde los corredores de todos los hospitales nos invita a hacer silencio con un dedo sobre la boca pero nadie o casi nadie sabe que florence nightingale fue algo más que una enfermera porque ella era una enfermera enferma que había contraído una enfermedad incurable en la guerra de crimea y quedó virtualmente condenada una especie de parálisis en su habitación de Londres y no se quedó quieta porque desde su dormitorio en Londres escribió una infinidad de artículos y cartas para revelar las barbaridades del imperio británico en la India cartas y artículos destinados a los periodistas a los legisladores que decían cosas como esta sobre la propiedad rural el tambor paga por ser golpeado el campesino pobre paga por todo lo que hace y por todo lo que el terrateniente no hace y hace que el campesino pobre haga en su lugar sobre la justicia inglesa en la India nos dicen que el campesino pobre tiene la justicia inglesa para defenderse pero no es así porque ningún hombre tiene lo que no puede usar y sobre la paciencia de los pobres algo que también vale la pena citar las revueltas agrarias escribió Florence Nightingale las revueltas agrarias pueden convertirse en algo normal en toda la India no tenemos ninguna seguridad de que todos esos millones de hindúes silenciosos y pacientes seguirán por siempre viviendo en el silencio y la paciencia los mudos hablarán y los sordos escucharán ¿cómo pudimos? ser boca o ser bocado cazador o cazado esa era la cuestión merecíamos desprecio o a lo sumo lástima en la intemperie enemiga nadie nos respetaba y nadie nos temía la noche y la selva nos daban terror éramos los bichos más vulnerables de la zoología terrestre cachorros inútiles adultos poca cosa sin garras sin grandes colmillos ni patas veloces ni olfato largo nuestra historia primera se nos pierde en la neblina según parece estábamos dedicados no más que a partir piedras y a repartir garrotazos pero uno bien puede preguntarse ¿no habremos sido capaces de sobrevivir cuando sobrevivir era imposible porque supimos defendernos juntos y compartir la comida? esta humanidad de ahora esta civilización del sálvese quien pueda y cada cual a lo suyo ¿habría durado algo más que un ratito en el mundo? Fundación de los abrazos aunque poco o nada se sabe fue en Irak en este país que ahora llamamos Irak donde nació el primer poema de amor de la historia universal y eso ocurrió miles de años antes de la devastación de Irak en una guerra mentirosa y absurda decía el poema pedía que el cantor teja en cantares esto que voy a contarte y el canto contó contó en lengua sumeria en tablitas de barro tablitas de barro trabajadas con palitos contó el encuentro de una diosa y un pastor y Nana la diosa amó esa noche como si fuera mortal y Dumuzi el pastor fue inmortal mientras duró esa noche de lágrimas somos antes de que Egipto fuera Egipto el sol creó el cielo y las aves que lo vuelan y creó el río Nilo y los peces que lo andan y dio vida verde a sus negras orillas que se poblaron de plantas y de animales entonces el sol el hacedor de la vida se sentó a contemplar su obra el sol sintió la profunda respiración del mundo recién nacido que se abría ante sus ojos y escuchó sus primeras voces tanta hermosura dolía las lágrimas del sol cayeron en tierra y se hicieron barro y ese barro se hizo gente fundación literaria del perro argos fue el nombre de un gigante de cien ojos y de una ciudad griega de hace cuatro mil años pero también se llamaba argos el único el único que reconoció a odiseo cuando odiseo llegó disfrazado a ítaca homero nos contó que odiseo regresó al cabo de mucha guerra y mucha mar y se acercó a su casa haciéndose pasar por un mendigo achacoso y haraposo nadie nadie se dio cuenta de que él era él nadie nadie salvo un amigo que ya no sabía ladrar ni podía caminar ni moverse siquiera se llamaba argos y yacía a las puertas de un galpón abandonado acribillado por las garrapatas esperando la muerte cuando vio o quizás olió que aquel mendigo se acercaba argos alzó la cabeza y sacudió el rabo el burro dio calor a Jesús recién nacido en el pesebre y así figura en las estampitas posando para la foto con sus grandes orejas en primer plano junto a la cuna de paja al homo de burro se salvó Jesús de la espada de Herodes y al homo de burro anduvo la vida al homo de burro predicó al homo de burro entró en Jerusalén ¿será tan burro el burro? El héroe ¿cómo hubiera sido la guerra de Troya contada desde el punto de vista de un soldado anónimo un griego de a pie ignorado por los dioses y deseado no más que por los buitres que sobrevuelan las batallas un campesino metido a guerrero cantado por nadie por nadie esculpido un hombre cualquiera obligado a matar y sin el menor interés de morir por los ojos de Helena habría presentido ese soldado lo que Eurípides confirmó después que Helena nunca estuvo en Troya que sólo su sombra estuvo allí que diez años de matanzas ocurrieron por una túnica vacía y si ese soldado sobrevivió que recordó quien sabe quizás el olor el olor del dolor y simplemente eso el arte de dibujarte en algún lecho del golfo de Corinto una mujer contempla a la luz del fuego el perfil de su amante dormido en la pared se refleja la sombra el amante que yace a su lado se irá al amanecer se irá a la guerra se irá a la muerte y también la sombra su compañera de viaje se irá con él y con él morirá es noche todavía la mujer recoge un tizón entre las brasas y dibuja en la pared el contorno de la sombra esos trazos no se irán no la abrazarán y ella lo sabe pero no se irán americanos cuentas la historia oficial que Vasco Núñez de Balboa fue el primer hombre que vio desde una cumbre de Panamá los dos océanos los que allí vivían eran ciegos quienes pusieron sus primeros nombres al maíz y a la papa y al tomate y al chocolate y a las montañas y a los ríos de América Hernán Cortés Francisco Pizarro los que allí vivían eran mudos lo escucharon los peregrinos del Mayflower Dios decía que América era la tierra prometida los que allí vivían eran sordos después los nietos de aquellos peregrinos del norte se apoderaron del nombre y de todo lo demás ahora americanos son ellos pero los que vivimos en las otras Américas ¿qué somos? La historia que pudo ser Cristóbal Colón no consiguió descubrir América porque no tenía visa y ni siquiera tenía pasaporte a Pedro Álvarez Cabral le prohibieron desembarcar en Brasil porque podía contagiar la viruela el sarampión la gripe y otras pestes desconocidas en el país Hernán Cortés y Francisco Pizarro se quedaron con las ganas de conquistar México y Perú porque carecían de permiso de trabajo Pedro de Alvarado rebotó en Guatemala y Pedro de Valdivia no pudo entrar en Chile porque no llevaban certificados policiales de buena conducta los peregrinos los peregrinos del Mayflower fueron devueltos a la mar porque en las costas de Massachusetts no había cuotas abiertas de inmigración Alelladiño qué paradoja ¿no? ¿Quién fue el hombre que creó la más alta hermosura del arte colonial americano? pues el hombre que creó la más alta hermosura del arte colonial americano fue el hombre más feo de Brasil era ley yadiño que en español significa tuyidito el tuyidito tallaba en piedra la gloria y la agonía de Ouro Preto la Potosí de Oro era hijo de una esclava africana mulato tenía esclavos y los esclavos lo movían lo lavaba le daban de comer y le ataban el cincel a los muniones porque atacado por la lepra la sífilis o quién sabe qué el alelladiño había perdido un ojo y los dientes y los dedos y era un resto de él el que tallaba piedras con las manos que le faltaban noche y día trabajaba como vengándose y brillaban más que el oro sus cristos sus vírgenes sus santos sus profetas mientras la fuente del oro se hacía cada vez más avara en fortunas y más pródiga en desventuras y revueltas padre ausente la declaración de independencia de los Estados Unidos afirmó que todos los hombres son creados iguales poco después la primera constitución nacional de los Estados Unidos aclaró el concepto o sea estableció que cada esclavo equivalía a las tres quintas partes de una persona en vano se opuso a semejante barbaridad el redactor de la constitución que se llamaba Gouverneur Morris poco antes él había intentado que el estado de Nueva York aboliera la esclavitud pero no había logrado más que promesas y promesas Morris que tanta importancia tuvo a la hora de dar rostro y alma a los Estados Unidos fue uno de los padres fundadores que la historia olvidó en el año 2006 el periodista español Vicente Romero buscó su tumba la buscó y la buscó hasta que la encontró detrás de una iglesia al sur del Bronx la lápida borrada por las lluvias y los soles servía de apoyo a dos grandes tarros de basura Artigas la arquitectura de la muerte es una especialidad militar en 1977 la dictadura uruguaya erigió un monumento funerario en memoria de José Artigas este enorme adefesio fue una cárcel de lujo había fundadas sospechas de que el héroe podía escaparse un siglo y medio después de su muerte para decorar el mausoleo y disimular la intención la dictadura buscó frases del prócer pero el hombre que había hecho la primera reforma agraria de América el general que se hacía llamar ciudadano Artigas había dicho que los más infelices debían ser los más privilegiados había afirmado que jamás iba a vender nuestro rico patrimonio al bajo precio de la necesidad y una vez y otra vez había repetido que su autoridad emanaba del pueblo y ante el pueblo cesaba los militares no encontraron ninguna frase que no fuera peligrosa así que decidieron que Artigas era mudo y en las paredes del mausoleo de mármol negro no hay más que fechas y nombres constituciones la principal avenida de Montevideo se llama 18 de julio en homenaje al nacimiento de la constitución del Uruguay y el estadio donde se jugó el primer campeonato mundial de fútbol fue construido para celebrar el primer siglo de vida de esa ley fundacional el magno texto de 1830 calcado del proyecto de la constitución argentina negaba la ciudadanía a las mujeres a los analfabetos a los esclavos y a quien fuera sirviente a sueldo peón jornalero o simple soldado de línea o sea solo uno de cada 10 uruguayos tuvo el derecho de ser ciudadano del nuevo país y el 95% no votó en las primeras elecciones y así fue en toda América de norte a sur todas nuestras naciones nacieron mentidas el perdedor predicó en el desierto y murió solo Simón Rodríguez anduvo medio siglo por los caminos de América a lomo de mula fundando escuelas y diciendo lo que nadie quería escuchar algunas palabras suyas que sobrevivieron sobre la independencia él escribió somos independientes pero no somos libres hágase algo por unos pobres pueblos que han venido a ser menos libres que antes sobre el colonialismo mental otra frase de Simón Rodríguez de increíble actualidad el colonialismo mental la sabiduría de Europa y la prosperidad de los Estados Unidos son en América dos enemigos de la libertad de pensar nada quieren las nuevas repúblicas admitir que no traiga el pase imiten la originalidad ya que tratan de imitar todo y sobre la educación popular que era la que él proponía mandar recitar de memoria lo que no se entiende es hacer papagayos enseñen a los niños a hacer preguntones para que se acostumbren obedecen a obedecer a la razón no a la autoridad como los limitados ni a la costumbre como los estúpidos al que no sabe cualquiera lo engaña al que no tiene cualquiera lo compra lo llamaban el loco el loco porque locuras decía y al fin de sus días escribió yo quise hacer de la tierra un paraíso para todos y la hice un infierno para mí Guernica París primavera de 1937 Pablo Picasso despierta y lee lee el diario mientras desayuna en su taller y el café se le enfría en la taza la aviación alemana ha arrasado la ciudad de Guernica durante tres horas los aviones nazis han perseguido y ametrallado al gentío que huía de la ciudad en llamas el general Franco asegura que Guernica ha sido incendiada por dinamiteros asturianos y pirómanos vascos enrolados en las filas comunistas pero dos años después en Madrid Wolfram von Richthofen comandante de las tropas alemanas en España acompaña a Franco en el palco de la victoria matando españoles Hitler ha ensayado su próxima guerra mundial muchos años después en Nueva York Colin Powell pronuncia un discurso en las Naciones Unidas anunciando la inminente aniquilación de Irak mientras él habla el fondo de la sala no se ve Guernica no se ve la reproducción del cuadro de Picasso que decora la pared ha sido completamente cubierta por un enorme paño azul las autoridades de las Naciones Unidas han decidido que ese no es el acompañamiento más adecuado para la proclamación de una nueva carnicería peligro en el camino me lo contaron en Andalucía y creo que fue verdad una historia reveladora de todo lo demás de toda la tragedia de la guerra española alrededor de Sevilla invierno de 1936 se acercan las elecciones españolas anda un señor un señorito recorriendo sus tierras cuando un andrajoso se le cruza en el camino sin bajarse del caballo el señorito lo llama y le pone en la mano una moneda y una lista electoral el hombre el andrajoso deja caer las dos la moneda y la lista y dándole la espalda dice en mi hambre mando yo el nacedor ¿por qué será que el Che el Che Guevara tiene esta peligrosa costumbre de seguir naciendo cuanto más lo manipulan cuanto más lo traicionan más nace él es el más nacedor de todos ¿no será porque el Che decía lo que pensaba y hacía lo que decía? ¿no será porque eso sigue siendo tan pero tan extraordinario en un mundo donde las palabras y los hechos muy rara vez se encuentran y cuando se encuentran no se saludan porque no se reconocen? Fidel sus enemigos dicen que fue rey sin corona y que confundía la unidad con la unanimidad y en eso sus enemigos tienen razón sus enemigos dicen que si Napoleón hubiera tenido un diario como el Granma ningún francés se habría enterado del desastre de Waterloo y en eso sus enemigos tienen razón sus enemigos dicen que ejerció el poder hablando mucho y escuchando poco porque estaba más acostumbrado a los ecos que a las voces y en eso sus enemigos tienen razón pero sus enemigos no dicen que no fue por posar para la historia que Fidel puso el pecho a las balas cuando vino la invasión que enfrentó a los huracanes de igual a igual de huracán a huracán que sobrevivió a 637 atentados que su contagiosa energía fue decisiva para convertir una colonia en patria y que no fue por hechizo de mandinga ni por milagro de Dios que esa nueva patria pudo sobrevivir a 10 presidentes en los Estados Unidos que tenían puesta ya la servilleta para almorzarla con cuchillo y tenedor y sus enemigos no dicen que Cuba es un raro país que no compite en la copa mundial del felpudo y no dicen que esta revolución crecida en el castigo es lo que pudo ser y no lo que quiso ser ni dicen que en gran medida el muro entre el deseo y la realidad fue haciéndose más alto y más ancho gracias al bloqueo imperial que ahogó el desarrollo de una democracia a la cubana obligó a la militarización de la sociedad y otorgó a la burocracia la burocracia que para cada solución tiene un problema las coartadas que la burocracia necesita para justificarse y perpetuarse y no dicen que a pesar de todos los pesares a pesar de las agresiones de afuera y de las arbitrariedades de adentro esta isla sufrida pero porfiadamente alegre ha generado la sociedad latinoamericana menos injusta y sus enemigos no dicen que esa hazaña fue obra del sacrificio de su pueblo pero también fue obra de la tosuda voluntad y el anticuado sentido del honor de este caballero que siempre se batió por los perdedores como aquel famoso colega suyo de los campos de Castilla el papá de las computadoras todos los que usamos computadoras y ahora no hay quien no las use hasta yo que antes desconfiaba creía que las computadoras bebían de noche cuando nadie las veía todos digo los que hoy en día las usamos deberíamos empezar cada jornada de trabajo agradeciendo agradeciendo el favor al inventor de las computadoras un inglés que se llamaba Turing Alan Turing era un tipo impresentable más que hablar chillaba grasnaba tartamudeaba usaba una vieja corbata a modo de cinturón no dormía casi nunca pasaba los días sin afeitarse corría todo el tiempo atravesando ciudades de punta a punta mientras mentalmente iba elaborando las más complicadas fórmulas matemáticas y fue él quien dirigió la construcción de la primera computadora que operó con programas integrados y así fue hasta que en 1952 llegó la policía y se lo llevó preso en su ciudad en Manchester por indecencia grave sometido a juicio Turing se declaró culpable culpable de homosexualidad que en ese año 1952 todavía en Inglaterra la homosexualidad era crimen o enfermedad o las dos cosas a la vez y por eso para que lo dejaran libre desde la cárcel aceptó Turing aceptó someterse a un tratamiento de curación y el bombardeo de drogas lo dejó impotente le crecieron tetas y se encerró y ya no iba ni a la universidad donde era profesor escuchaba murmullos sentía miradas que lo fusilaban por la espalda antes de acostarse cada noche era costumbre comía una manzana y una noche inyectó cianuro en la manzana que iba a comer peligro en la noche durmiendo nos vio Elena soñó que hacíamos fila en algún aeropuerto una larga fila cada pasajero llevaba bajo el brazo la almohada donde había dormido la noche anterior las almohadas iban pasando a través de una máquina que leía los sueños era una máquina detectora de sueños peligrosos para el orden público muros los muros son el símbolo de nuestro tiempo recuerdo en la infancia el muro de Berlín era la noticia de cada día de la mañana a la noche leíamos veíamos escuchábamos el muro de la vergüenza el muro de la infamia la cortina de hierro por fin ese muro que merecía caer cayó pero otros muchos muros brotaron y siguen brotando en el mundo y aunque son mucho más grandes que el de Berlín de ellos se habla poco o nada poco se habla del muro que los Estados Unidos están alzando en la frontera mexicana y poco muy pero muy poco se habla de las alambradas de Ceuta y Melilla casi nada se habla del muro de Cisjordania que perpetúa la ocupación israelí de tierras palestinas y será 15 veces más largo que el muro de Berlín y nada pero nada de nada se habla del muro de Marruecos que perpetúa el robo de la patria saharaui por el reino marroquí y mide 60 veces más que el muro de Berlín ¿por qué será? ¿por qué será que hay muros tan altisonantes y muros tan mudos? El impuesto global el amor que pasa la vida que pesa la muerte que pisa hay dolores inevitables y así es no más y ni modo pero las autoridades planetarias agregan dolor al dolor y encima nos cobran ese favor que nos hacen en dinero constante y sonante pagamos cada día el impuesto al valor agregado y en desdicha constante y sonante pagamos cada día el impuesto al dolor agregado el dolor agregado se disfraza de fatalidad del destino como si fueran la misma cosa la angustia que nace de la fugacidad de la vida y la angustia que nace de la fugacidad del empleo objetos perdidos el siglo XX que anunció al nacer paz y justicia murió bañado en sangre y dejó un mundo mucho más injusto que el que había encontrado el siglo XXI que también nació anunciando paz y justicia está siguiendo los pasos del siglo anterior allá en mi infancia yo estaba convencido de que a la luna iba a parar todo lo que en la tierra se perdía sin embargo los astronautas no han encontrado sueños peligrosos ni promesas traicionadas ni esperanzas rotas si no están en la luna ¿dónde están? ¿será que en la tierra no se perdieron? ¿será que en la tierra se escondieron? ¿será que en la tierra están esperándonos a nosotros los humanitos? Humanitos Darwin nos informó que somos primos de los monos no de los ángeles después supimos que veníamos de la selva africana y que ninguna cigüeña nos había traído desde París y no hace mucho nos enteramos de que nuestros genes son casi igualitos a los genes de los ratones ya no sabemos si somos obras maestras de Dios o chistes malos del diablo nosotros nosotros los humanitos los los exterminadores de todo los cazadores del prójimo los creadores de la bomba atómica la bomba de hidrógeno y la bomba de neutrones que es la más saludable de todas porque liquida a las personas pero deja intactas las cosas los únicos animales que inventan máquinas los únicos que viven al servicio de las máquinas que inventan los únicos que devoran su casa los únicos que envenenan el agua que les da de beber y la tierra que les da de comer los únicos capaces de alquilarse o venderse y de alquilar o vender a sus semejantes los únicos que matan por placer los únicos que torturan los únicos que violan y también y también los únicos que ríen los únicos que sueñan despiertos los que hacen seda de la baba del gusano los que convierten la basura en hermosura los que descubren colores que el arcoíris no conoce los que dan nuevas músicas a las voces del mundo y crean palabras para que no sean mudas la realidad ni su memoria la memoria celebrada seis siglos después de su fundación Roma decidió que el año empezaría el primer día de enero hasta entonces cada año nacía el 15 de marzo pero no hubo más remedio que cambiar la fecha por razón de guerra España ardía la rebelión que desafiaba el poderío imperial obligó a Roma a cambiar la cuenta de sus días y los ciclos de sus asuntos de estado largos años duró el alzamiento hasta que por fin la ciudad de Numancia la capital de los rebeldes hispanos fue sitiada incendiada y arrasada en una colina rodeada de campos de trigo a orillas del río Duero yacen sus restos casi nada ha quedado de esta ciudad que cambió para siempre el calendario universal pero a la medianoche de cada 31 de diciembre cuando alzamos las copas brindamos por ella brindamos por ella aunque no lo sepamos para que sigan naciendo los libres y los años no lo no lo no lo no lo